Compartimos junto a directivos, docentes y alumnos del Colegio Privado Mecenas el inicio de las clases. Así es, dimos inicio a este nuevo ciclo, con mucho entusiasmo, muchas ganas, muchos alumnos nuevos por conocer y bueno, poniendo toda la energía positiva. Y como siempre este primer día de clase con la presencia de los padres, de los abuelos que acompañan. Así es, toda la familia presente, sobre todo acompañándonos a los chicos que se inician en este nivel. Siempre el inicio de un nuevo año genera expectativas y ¿cuáles son los objetivos que se plantean para este? Igual que años anteriores, nuestro principal objetivo es la formación íntegra de nuestros alumnos, tratando de formarlos como buenas personas, personas positivas que se puedan enfrentar a las distintas circunstancias de la vida. apostando a lo académico, a una excelencia académica, pero también reforzando los valores y enseñando nuevos valores. Con muchas actividades programadas dentro y fuera de la escuela. Así es, siempre están los proyectos institucionales, proyectos de nivel, proyectos por áreas. Y nuestro mayor proyecto este año es la digitalización de las aulas, una herramienta que le va a servir a los chicos para mejorar el aprendizaje. Y seguramente desde el nivel primario lo van a valorar muchísimo, porque aprenden jugando, sobre todo los más chicos. Así es, vos sabés que los chicos de esta época son nativos digitales y en la educación nosotros tenemos que ir perfeccionándonos, preparándonos. Y esto es un buen comienzo, digamos, para que los chicos se sientan más cómodos y puedan obtener mejores resultados. Párrafo aparte, los chiquitos de primer grado. Qué gran cambio, ¿no?, del nivel inicial a este. Siempre hablamos de la articulación entre niveles, ¿no?, tratar de que el corte no sea brusco, no sea así de repente, digamos. Pero sí sabemos, somos coherentes, que es otro nivel, que es un cambio que moviliza a los chicos cuando a fin de año hacen la integración con las maestras de primero. Dicen que ellos se sienten grandes y están felices por ocupar ese salón de los chicos grandes. ¿Algo más que quieras agregar, señor Rosana, a manera de cierre de esta nota? Y bueno, realmente desearles a todos un buen ciclo lectivo con excelentes logros a nivel personal y profesional para los docentes y para los niños fundamentalmente que aprendan dentro de un marco de felicidad con grandes desafíos y bueno, que sean felices. ¡Gracias! Gracias.